¡Ya que te estéis! ¡Hola amigos! Aquí se os va a partir de un vídeo que nos encontramos ante el modo carrera con el FC Barcelona y arrancamos capítulo número 55 si no me equivoco y antes de empezar y como os he pedido tendréis un enlace en la parte super de esquina pantalla cual pone el capítulo anterior que pues habéis visto os invito a que le echéis un ojo chicos porque tuvimos semifinales la ida de Copa del Rey contra el Real Madrid, o sea pedazo de clásico el que tuvimos y el mes que viene tenemos la vuelta así que chicos sin duda pasaros por el anterior capítulo porque fue un auténtico partidazo y atención porque en este capítulo de hoy tenemos algo que yo esperaba de hacía ya bastante tiempo, en primer lugar jugaremos partidos local contra el Almería en Liga BBVA, un partidito del cual no teníamos que tener problemas en superar y ganar y tras cuatro días tan solo de descanso luego bueno cuatro días que no va a venir muy bien para que estén todos recuperados arrancamos por fin de vuelta que es lo que vamos esperando la UEFA Champions League chicos con el rival de Schalke 04 en octavos, así que chicos sí que es cierto que no es el rival más complicado pero si están octavos de Champions significa que se lo ha currado y ha quedado entre los dos primeros de los cuatro equipos que había en su grupo, así que chicos sin más demora con ganas ya de arrancar a Champions, todo pasa antes por jugar contra lo que viene siendo la Almería y vamos allá vamos allá empezando con los entrenamientos con el señor Samper que mi intención es entrenarlo hasta que tenga la media de 79 o 80 así que por favor intenta subir la media lo antes posible no está nada mal, casi ya 79 así que perfecto Samper eres un grande y ahora pasamos cinco días de descanso así que llegamos a tope para Almería y luego tendremos cuatro días y llegaremos también a tope contra el Schalke 04 así que chicos pinta de que va a ser lo que viene siendo la primera vez que tenemos dos partidos jugados en el mismo capítulo y llegamos con los jugadores aunque pongamos el mismo equipo con la energía recuperada al máximo, o sea cosa que me alegra muchísimo vale, jugador recuperado Alejar y Lovic, perfecto no tenemos ningún tipo de problema porque ya tenemos ganas que se recuperara ese jugador y vamos a alineación, vale, lo primero de todo ponemos ¿dónde está Messi? Messi, 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 what? ah, vale, sí, lo pusimos de MCO, no me acordaba, tranquilidad, no pasa nada ponemos por aquí al señor Royce, ponemos a Debrin por Roberto ponemos al señor Pogba por el señor Rafinha quitamos a Depay y ponemos a Neymar quitamos a este hombre y ponemos aquí arriba a ninguno lo dejamos así, Samper, perfecto Piqué lo ponemos por Zoma, dejamos a Bellerín, quitamos a Leino, ponemos a Degea y subimos a este hombre por el señor Zoma, vale vamos a salir con el equipo que tenemos ahora mismo en pantalla y me parece que luego cuando pasen los cuatro días los volveremos a tener recuperados pero posiblemente de cara a la segunda parte mi intención será quitar a Messi por si acaso porque veo que está un poquito cansado pese a haber tenido cinco días seguidos de descanso y quizá quitaremos a Messi, pondremos al señor Christian Tello, así que subimos a Tello por Samper y si me apura se cambiaremos a la delantera o algún central o algo Depay, puede ser que este partido, va, este ni lo convocamos o sí vale, sí, Depay si sale va a jugar en este caso de MCO así que tenemos a Depay para que juegue de MCO dejaremos a Neymar y a Suárez y tenemos por ahí aquí a Dybala pues si lo tenemos que cambiar por Suárez y a Tello por Messi así que chicos, sin más demora a Lisbeth lo pondremos de lateral derecho como ya sabéis que es su posición junto con Meirín en el próximo partido contra el saque 0-4 y no me lío más, guardamos alineación y vamos a poner la Meiría que ahora veremos en qué posición va antes de empezar, vamos a mirar la posición que debe estar por bajito, bajito, bajito está en los puestos de encenso o sea, está antepenúltimo con 18 puntos y nosotros estamos líderes que por cierto, inciso chicos esta temporada como sigamos así vamos a hacer 36 victorias un empate y una derrota o sea, vamos a hacer una temporada que si hiciéramos una tercera temporada pues sería prácticamente imposible superarlo porque vamos al ritmo de batir la de la temporada pasada o sea, los puntos que tuvimos la temporada pasada ganar la liga pero por muchísimo más o sea, es que estamos haciendo una temporada increíble, increíble, increíble o sea, el Barça ni el Barça de la vida real cuando llevaba 24 jornadas me parece que llevaba un empate y una derrota o sea, esto es algo totalmente alucinante en torno a los puntos y madre mía, madre mía esperemos que siga así y podamos ganar todos los posibles para ganar la liga antes posible matemáticamente así que chicos si en la jornada 30 por lo que sea el Valencia empieza a perder junto con el... es que al Villarreal le sacamos casi 20 más de 21 puntos le sacamos al Villarreal que es el tercero o sea como empieza a pinchar ahora Valencia al Villarreal si hemos pinchado todo si nosotros sigamos ganando a lo mejor en la jornada 28 29-30 tenemos la liga la liga ganada matemáticamente que sería un puntazo y algo que nunca se ha visto yo creo en ningún FIFA y en ningún modo carrera que yo he hecho por lo menos y también algo que nunca se ha visto en ningún modo carrera es que es con mi suerte que el Real Madrid esté en posición número 12 con eso lo digo todo pero bueno dejamos esto a un lado todo pasa por seguir ganando contra el Almería porque pese a ir a posición número 18 no me quiero fiar y jugamos el Camp Nou así que chicos en teoría la gente a nuestro favor tenemos que tener ningún tipo de problema leyenda 6 minutos chubascos Camp Nou vamos allá a por los 3 puntitos y aumentar nuestra leyenda ahí lo tenemos chicos una noche bonita en el campo bueno bonita no porque estáis viendo pero bueno tenemos aquí una gran noche de liga BBVA Fútbol Club Barcelona contra el U de Almería como siempre el campo a rebosar con su mosaico aunque llueva la gente ahí fiel y va al campo chicos y nada veremos a ver que tal nos sale el partido mi intención es jugar y ampliar el resultado poner un buen resultado antes posible para de cara a segunda parte hacer los cambios como es el de Messi y alguno más aprovechar a ver si con Messi marcamos algunos golitos que por cierto el anterior partido anterior capítulo concretamente hizo hizo capítulo de balón de oro increíble anterior partido 4 goles metió un poco en el anterior partido con eso lo digo todo así que no lo podéis perder en el anterior capítulo y nada intentar hacer un buen resultado antes posible para luego pensar en los cambios y poquito más así que chicos también tenéis cuidado con las lesiones que cuando llueve hay riesgo de lesionarse más entre comillas por así decirlo y arranca el partido en 3 2 1 sacan ellos chicos vamos a marcar lo antes posible y el objetivo obviamente es recibir los 3 puntitos para llegar ya a la cifra de 70 puntos así que vamos allá vale chicos balón para Messi aquí cortamos nos vamos de uno nos vamos de otro y espérate ya empieza el recital de Messi y primer tiro que tenemos a puerta chicos minuto 11 de la primera parte la sacó el portero Julián Cuesta de la Almería y tenemos el primer córner que vamos a tirar en corto para el señor Neymar ahora hacemos aquí el amago ojo que pum te pega otro amago sacamos el centro no me lo puedo creer vaya robo que me ha hecho justo cuando me va a salir para afuera para tener otro córner saque de puerta vale vamos con Álava abrimos aquí para Pogba Pogba para Marco Reus ojo con Reus le pegamos y parará el portero de la Almería no está nada mal y tenemos segundo córner ahora vamos allá abrimos para Messi vamos con Messi sacamos un centro rápido ojito guateen y no me lo puedo creer a veces como mis jugadores con lo alto que son y con lo clave que es por cierto vayas por razón acaban de pegar al mando contra la mesa no marcamos esos goles y ni siquiera van a puerta los remates de cabeza o sea chicos increíble llevamos dos o tres ocasiones minuto 18 de la primera parte el partido pinta bien para nosotros a recuperar el balón y volver a atacar al Almería ojo que recupera un balón instantáneamente vámonos balón para Luis Suárez ojito ahí balón para Messi balón para Messi chicos ojito con Messi cortamos aquí para adentro vamos con Messi vamos con Messi le pegamos colocada y ahora sí ahora sí la rosquita de Messi es imparable chicos puedes parar una puedes parar dos pero no tres y de hecho este partido va para tan solo una y al segundo intento que tenemos con Messi chicos el capitán del equipo se marcha de un contrario a Pura hasta el final con el segundo contrario y la encajamos por la escuadra golito número 23 o 24 de Messi la liga BBVA en 24 jornadas ahora con esta 25 se ha llevado me parece que un gol por partido algo brutal 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 o sea muy bien por los partidos que llevamos 23 goles no está un gol por partido pero pronto estará un gol por partido si hacemos un hat-trick o alguna cosa y chicos lo importante empezamos ganando el partido cosa que yo quería 1-0 minuto 21 de la primera parte vamos ahora a por el 2-0 y que no nos marquen ante todo que ojito con esta ocasión y robamos balón pero van a tener un córner vale cuidado con el córner eh cuidado con el córner balón parado los rivales a veces me putean vamos Royce y otro córner que se llevan vale segundo consecutivo no pasa nada si hemos despejado uno ¿por qué no despejar el segundo? ¿por qué no? pues ahí lo tenemos y espérate que la baja Neymar vámonos oh vale vamos con Piqué no me lo creo Bellerín vale primer intento de el Almería que se marcha por encima de la portería vale chicos balón para Bellerín Bellerín ojito que madre mía como entran como entran abrimos aquí para el señor Luis Suárez vamos con Suárez damos media vuelta abrimos ahí el pase interior para el señor Neymar le pegamos y madre mía por qué poquito no marcamos el 2-0 con Neymar qué poquito ha ido y tenemos un córner vale bien 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 no me lo espero al córner sacamos el centrito ojo Neymar la saca con el pecho uno y se la lleva no me lo creo vamos a la presión 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 aquí dentro del área balón para Marco Reus vamos Marco Reus vamos Marco Reus hacemos el recorte para atrás no me lo puedo creer que me la quita apurando tanto tío oh qué listo Messi no me lo creo dios qué parada se ha hecho madre mía el más listo de la clase de Messi cómo le quitó el balón cuando se la echa para adelante y luego para dónde el portero eh para dónde el portero vamos aquí para el señor Bellerín sacamos un centro rápido ojo Suárez nos rematará y al final la sacarán chicos a punto de finalizar la primera parte pero madre mía ocasiones hemos tenido unas cuantas y tan solo 1-0 en el marcador ahí lo tenemos chicos final de la primera parte nos vamos con el resultado de 1-0 no han tenido ellos ni un tiro a puerta nosotros hemos tenido cuatro entre comillas más alguno más cerca que otro así que hemos tenido unas cuantas ocasiones y ahora a ver si la segunda parte arrancamos un poquito más por cierto nos ha sacado tarjeta amarilla para Messi así que seguro 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 que Messi se va a ir en la segunda parte del terreno del juego por ahí al minuto 60 65 más o menos como mucho 70 y posiblemente también haremos la marcha de Marco Ruiz para que descanse y está al 100% para la siguiente partida así que chicos arrancamos la segunda parte balón para Messi y vámonos al ataque a ver qué podemos liar ahora a ver qué podemos liar vámonos 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 se marcha Messi ojo ahí que te corto se va de dos vaya falta chaval vaya faltica que me ha hecho vaya jugador de Messi faltica y eso es tarjeta por detrás amarilla como mínimo ahí lo tenemos y me la voy a jugar al tiro depende como esté me la juego al tiro depende como esté chicos ponemos a Messi ponemos se tira a barria para adelante tarjetita ahí está tarjetita por listo tío no haberte echado para adelante hombre no haberte echado para adelante vale cabemos jugador y ponemos a el señor Messi ahí está y mira como marca esta falta ya se cae el campo como marca esta falta se cae el campo le tira un poco fuerte madre mía no ha sido gol de milagro no ha sido gol de milagro chaval madre mía lo cerquita que ha estado vale vamos genio Messi vamos Messi vamos Messi vamos Messi abrimos aquí para el señor Neymar damos media vuelta con Neymar vamos Neymar es que mira 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 toda la presión que tengo sacamos el centro y tenemos un corner vale me vale vale me vale vale me vale no está mal del todo porque vaya presión y defensa que están haciendo sacamos el centro rápidamente con Messi ojo la rematada de Piqué la saca con la cabeza Kevin De Bruyne no va a llegar de milagro y los corners los teníamos ahí pero no acabamos de marcar vale chicos toca la hora del cambio quitamos a Messi ponemos al señor Cristian Tello y sacamos a Memphis Depay por Marco Reus ahí hacemos el doble cambio ya no colocará ningún cambio más y denudamos partido y a ver que tal nos sale ahora esta segunda parte porque aún queda bastante y hay que tener cuidado ahora con este centro la sacamos con Piqué con Piqué con Piqué titánico y vámonos a la contra última contra de Marco Reus última contra de Marco Reus ojito que la puede liar la puede liar Reus la puede liar Reus la puede liar Reus abrimos ahí para el señor no me lo creo tío como la cortan al final vale ahora si Reus ahora si Reus ahora si Reus ahora si ahora si vamos Reus vamos Reus vamos Reus abrimos ahí para el señor Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne abrimos aquí atrás para penalti para Suez pero se anticipó pasó el balón justito y me barrió chicos me barrió me barrió me barrió me barrió me barrió y tenemos un penalti el cual me parece que no lo va a tirar Messi porque acaban de entrar los cambios ahora me parece que no está Messi en el terreno del juego ahí está ya no está Messi ya se han hecho los cambios así que chicos el penalti va a ser en manos del señor Luis Suárez que puede hacer y transformarlo en goles el 2 a 0 y parará el portero parará el portero parará el portero parará el portero del Almería no me lo puedo creer Shadow a veces perdona y falla los penaltis eh vamos 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 no me lo creo es que no me lo creo lo que estamos fallando hoy eh chicos lo que estamos fallando hoy el 2 a 0 se está resistiendo y como me empaten me cabrearé me cabrearé mucho me cabrearé mucho queda muy poco tiempo chicos para finalizar el partido y a ver si marcamos el segundo es que me la quitan aéreamente ante Boateng no se lo creen ni ellos tío ahí lo tenemos chicos final del partido nos llevamos la victoria contra la Almería por tan solo 1 a 0 gol de Messi en la primera parte 6 tiros a puerta más alguno que ha salido para afuera y demás hoy no hemos estado lo más acertado como normalmente estamos de tener 9, 8, 10 tiros a puerta pero ha habido algunos que se han ido por muy poquito para afuera y nos han parado un penalti así que con eso lo digo todo pero a fin de cuentas victoria a favor nuestra llevamos ya 90 goles con esto a favor y llevamos 19 en contra así que ya llevamos la diferencia de unos pa 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 70 y 1 goles de diferencia de goles vale y ahora chicos vamos a partido contra el 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 primero de todo al fútbol club barcelona jugador recuperado y pasamos estos 4 días que tenemos de descanso y vamos a la champion chicos vamos a la champion porque ya hay ganas ojito de tenemos rápidamente madre mía que lanzado iba esto dime que no pasa el día perfecto entrenamos rápidamente con el señor samper a ver si subía la media que no estaría nada mal y vamos al partido contra el shaker 04 la champion league octavos que ganas tenía joder que ganas tenía vamos allá vamos allá vamos allá último día si deja subir esto porque a veces se queda medio pillado fifa y vamos a ver quien es el goleador de la champions league no tenemos ningún goleador en champions league no porque se quita si le he dado what por favor el máximo goleador que tenemos nosotros es messi con 3 goles pero bueno está 4 del primero que tampoco es tanto pero bueno quedan pocos partidos y ya veremos si pillamos el pichichi pero bueno en la intención intentaremos hacerlo y chicos vamos allá vamos allá partido contra el shaker 04 hay que ganarse como sea y ese es el objetivo volvemos a la champion chicos volvemos a la champion y empezamos en casita así que aquí no podemos recibir goles en contra y hay que ganar partidos como sea con los máximos goles a favor como veis lo que yo pensaba el equipo totalmente recuperado al 100% únicamente cambiamos a pique por el señor papapapapa Varane y sacamos a Lisbeth Vidal por Bellerin que tiene una tarjeta amarilla pero bueno no pasa nada nos la jugamos y poco más poco más dejamos a Jarlowich aquí debajo porque aún tiene la tirita no me fío para nada y dejamos a los jugadores que tenemos aquí arriba en la plantilla de suplente pues haya cualquier cosa o lo que sea así que chicos le vamos a jugar partido leyendo a 100 minutos lluvia vamos con los octavos de UEFA Champions League ahí lo tenemos chicos noche mágica que tenemos hoy Fútbol Club Barcelona contra Schalke 04 octavos de Copa de ahí de Copa arriba octavos de UEFA Champions League vamos a ver qué equipo tiene este Schalke 04 y por qué motivo ha superado sus dos rivales y se ha plantado en la fase de octavos básicamente así que chicos y vemos los resultados de algunos partidos ya que prácticamente casi todos han empatado a uno en el primer partido algo totalmente raro de ver pero bueno en cualquier caso nuestro objetivo es ganar con los máximos goles posibles de diferencia y eso es lo que vamos a buscar ocho goles en los últimos tres partidos espectacular Messi chicos espectacular el señor Leo Messi casi a un hack trip por el partido básicamente y veremos hoy qué tal porque lleva unos lleva los últimos tres partidos siendo el hombre clave y decisivo que madre mía está resolviendo partidos ahí tenemos el señor de Gea tenemos a Leis Vidal tenemos a Boteng Varane Alaba Pogba Marco Ruiz de Bruin Leo Messi Luis Suárez y el señor Neymar y por parte de Schalke 04 que es la alegría que me interesa ver con qué equipo nos va o a intentar sorprender tenemos a el señor Farman a Kaisara a Matip a así interesantes tiene a Juntela que va a conjunta tiene a Sam a Kroosgames Agodo no tiene a Draxler que pensaba que tendría también hay una joven promesa que no la tiene así que veo menos jugadores de los que me esperaba así en plan top que puede tener el señor que es 0-4 y eso es algo positivo para nosotros así que chicos sin más demora adelantamos adelantamos y en 3 2 1 arranca los octavos de UEFA Champions League partido de ida estamos en el Camp Nou hay que ganar hay que intentar no encajar goles y chicos asegurar si se puede ya el resultado para pasar a la siguiente fase de cuartos vamos allá vale madre mía que interna nada me ha hecho nada más arranca el partido y no me acaba de marcar chicos el primer gol en el Shalke 0-4 de milagro y espérate el córner no menos mal que no tienen córner pero empieza fuerte empieza fuerte el Shalke 0-4 y esto no me gusta además aquí la cagamos vale tranquilidad Shadow tranquilidad 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 porque esta potencia que tiene el Shalke 0-4 se la podemos quitar si le marcamos el primero ojito que vuelve a atacar tío ojito que vuelve a atacar madre mía de Gea te quiero madre mía de Gea te quiero Shadow siéntate porque no tienes un equipucho delante tienes un equipo el cual juega bastante bien se está anotando abrimos aquí para Messi y vámonos vámonos ahora vámonos ahora vámonos ahora balón para Messi esto puede ser clave puede ser clave puede ser clave aquí frenamos pero que hace he tirado para atrás con Messi no he tirado para atrás Messi what the fuck madre mía que peligro tiene el Shalke 0-4 por favor mío madre mía de Gea las paradas que se está haciendo tío lleva dos paradones que no me los creo ni yo chaval madre mía que paradas que lleva el señor de Gea y madre mía como insisten como insisten pero grande Messi y esa jugada y esta puede ser buena puede ser muy buena pero le roba el balón a Neymar vale vamos ahí está ahí está balón para Messi fusila ha tapado justo chicos ha tapado justo primera ocasión que tenemos minuto 27 y madre mía como está jugando esta primera parte el Shalke 0-4 ojo ahí que bueno y vale primer remate a puerta primer remate a puerta muy flojito fácil de parar pero el primero es el primero y se agradece y espérate que quiera recuperar un balón pero madre mía como está jugando el Shalke 0-4 o sea estoy flipando eh chicos estoy absolutamente flipando con el Shalke vamos Pogba vamos Pogba vamos Pogba va uuuu vale no está mal no está mal el intento con Pogba que intentamos y chicos como está jugando ahora el Shalke 0-4 que ha bajado un poco el ritmo porque lo estamos presionando mucho ahora lo estoy presionando mucho ojito el pase para Messi es que es muy chungo eh chicos ahí lo comprobáis que está siendo muy chungo esto pero bueno recuperamos balón al momento y volvemos a contraatacar todo el rato así que la insistencia es la manera de atravesar su defensa madre mía es que me la roban como si nada tío vale ojo a la que nos va a plantar aquí el Shalke chaval vale tiene un corner chicos madre mía el Shalke la primera parte eh joder con el rival que nos ha tocado chaval como juega este Shalke 0-4 en FIFA 16 ojito que no tenemos portero sacala 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 madre mía tío madre mía madre mía madre mía chaval joder uh que tira tirado primera parte chicos hay que decirlo totalmente del Shalke 0-4 y vaya diluvio que estamos teniendo aquí eh vaya diluvio que estamos teniendo ya le he cagado tío ya le he hecho la típica mía que regalo goles no regale goles tío vale falta chicos falta a favor del Shalke y estas si que no me gustan estas si que no me gustan para nada vale consigo despejarla baja la Suárez ahí está final de la primera parte y te voy a decirlo totalmente del Shalke es la primera parte chicos increíble Shalke 0-4 como me ha sorprendido o sea no me lo esperaba para nada así quizás ha sido culpa mía porque me he esperado un rival más débil y al final o sea dos tíos a puerta pero han llegado muchas veces vale partí totalmente del Shalke vamos con la segunda parte hay que encajar algún bolito y vamos a buscarlo eh vamos a buscarlo porque no quiero caer contra el Shalke y mucho menos en octavos así que chicos vamos allá ojo ahí el regate pero me la llevo me la llevo y es que mira 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 defienden súper bien es lo que más he notado que defienden es lo que más he notado que hacen bien la defensa pero bueno no pasa nada hay que calmarse hay que buscar ocasiones y las vamos a encontrar vale cuidado cuidado vamos madre mía madre mía de Gea chaval que malo se acaba de meter ahí de Gea vamos ahí Marco Reus por favor tío marcharos alguna coño vale vamos Messi vamos Messi vamos Messi vamos Messi si 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 joder vámonos siempre tiene que aparecer el salvador siempre el que marca la diferencia aparece en el momento preciso y correcto y me cago en todo te quiero Messi joder te quiero Messi como se marchó de ese como apuró aquí se marchó de uno se marchó del segundo le sacan ahí que lo agarra y todo pero cuando tiene ahí el hueco cuando hemos tenido el primer hueco claro 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 y preciso y con puntería y con opciones de marcar con ese tanto de probabilidad de que puede entrar el balón no hemos perdonado chicos marcamos con el señor Leo Messi y titánico el shaker el shaker 04 chicos es que lo tengo que decir o sea madre mía como defienden o sea espectacular me tengo que poner ofensiva ahí lo veis o sea es que estoy inofensiva porque es complicado me la estoy arreglando porque me pueden marcar gol pero me da igual a ver si ahora al haber marcado el golito se ha hecho inofensiva un poquito más si podemos encontrar algún hueco porque madre mía venga va ahora que hemos metido el primero tenemos que encontrar el segundo lo antes posible o sea mirar 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 o sea es que me entran como 3 aparecen 3 de la nada y me marcan me la quitan no lo sé no 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 me lo puedo creer tío balón que centran tío no llega a rematar Pogba para despejar y me meten el empate tío ha sido suerte porque me ha llegado no ha llegado Pogba y luego el remate tío mordida que la pilla y nos la comemos tío increíble chicos increíble y es que esto está siendo chunguísimo o sea jamás o sea hacía tiempo que no me he encontrado con una defensa mira 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 madre mía que defensa chaval o sea cuesta un huevo pasarlos cuesta mucho de verdad chicos increíble defensa del Schalke o sea un aplauso que le brinda el Schalke y a ver si encontramos ahora otro golito tío sería lo bueno vamos allá con Messi vamos con Messi vamos Messi vamos Messi vamos Messi vamos Messi espérate que bueno es que bueno es que bueno es este tío menos mal que tenemos a Messi eh chicos chuta que no veas y aguanta los rivales se marcha que se va porque se va y dos a uno vámonos joder bien vale cuidado 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 de Gea de Gea de Gea de Gea de Gea que hoy si no hubiera sido por de Gea estaríamos perdiendo por 2 a 4 o 2 a 5 eh chicos si no fuera por de Gea estaríamos perdiendo no tengo ningún tipo de duda final del partido chicos nos llevamos la victoria por 2 a 1 y madre mía que partido hemos tenido chicos o sea partido hace tiempo que no me costaba un partido de ganar y casi lo empatamos finalmente 6 tiros eh 6 tiros 4 a puerta ellos 7 3 a puerta pero ha habido alguno más yo sé que habéis visto las ocasiones habéis visto todo chicos y madre mía o sea cuidado 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 lo que ha costado este partido no está ganado aún porque aún queda el partido de vuelta que quiero ver cuando es porque hay que estar preparaditos ¿cuántos días tenemos de descanso? tenemos 3 días de descanso pues ya veremos como nos lo montamos pero este partido lo bueno llevamos la ventaja con el 0-0 como ganado y si le metemos ahí un gol tienen que meter ya 2 para empatar la eliminatoria y la prórroga y 3 si quieren pasar ellos así que chicos el objetivo de este partido cuando toque la vuelta en su campo será meter el 0-1 si va a ser esa así que chicos poquito más espero que os haya encantado si hay superes muchísimos si compartís hace millones recordad tenéis mi twitter en la descripción no olvidéis seguirme y poquito más así que un placer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 ¡Suscríbete al canal!